¡Suscríbete al canal! Create an array of media, draw one object over and over using a different media each time. One drawing with marker, one pen, one pencil, if you ever feel like that. Ok, so en esta página dice crea una variedad de medios. Por ejemplo, puedes usar la misma imagen, pero pintándola con diferentes cosas, con marcadores, con carayolas, con pintura de acrílico, pintura de agua, con diferentes cosas para ver cómo queda con las diferentes cosas. Y vamos a hacer la misma imagen varias veces, pintándola de diferentes maneras. Así que, pues, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta es la idea que tuve para esta página. Puse una muchacha vendiendo pasteles, haciendo como una panadería en una bakery. Y bueno, acá puse variedad de pasteles. Entonces, todos los pasteles los voy a hacer con diferentes medios. Y pues, el primero lo voy a hacer con pintura de esta. Y así sucesivamente iré cambiando los medios para pintar los diferentes. El siguiente va a hacer con pinturas de acrílico. El siguiente va a hacer con colores. El siguiente va a hacer con marcadores. El siguiente va a hacer con colores de estos de palo, color pencils. Ok. Y el último va a hacer con oil pasteles. ¡Suscríbete al canal! 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 para este pinturas de agua, para este pinturas de acrílico y para este marcador y ya todo lo demás usé marcador y marcador y colores de palo, color pencils, pero sí, me gusta como queda entonces bueno, esta es mi página de create an array of medium ok, y vamos con esta página, esta página dice create simplistic drawings, fill this page with stick figure drawings sobre esta página debo de hacer dibujos simples, algo así como monitos de palo y así, de palitos y bolitas básicamente entonces sí, es lo que voy a hacer en estas dos páginas y bueno mis hermosos, esta fue como quedó la página no, esto fue muy sencillo, nada más hice un señor así de cuerpo de stick figure, así como de palitos su cabeza, puse su sombrero, le puse bigote, le puse así como que está dando un beso, está dando un corazón, unas flores viene muy romántico él, por eso hay muchos corazones y luego ella lo recibió así muy contenta y muy feliz de que le traiga esos regalitos y acá simplemente puse la palabra love está bien sencilla pero me gustó ok, y ahora vamos con esta página que dice create a meal, draw or write about your ideal meal don't forget the dessert so en esta debo de comer, de comer, de poner mi comida favorita todo lo que es mi comida, una comida completa que yo me comería incluido el postre, así que hagamos eso ¡Gracias! 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 Y listo mis hermosos, así quedó esta página y bueno en esta página puse una torta y puse un trolebus yo sé que en otros países una torta es algo completamente diferente una torta sería algo así como un pastel para nosotros algo dulce acá una torta, al menos en mi área donde yo vivo es algo así como un lonche, como un sándwich grande como un lonche grande, vaya entonces sí, cuando yo estaba pequeña mis papás me llevaban siempre al cine creo que lo he contado antes me llevaban al cine y luego saliendo del cine me llevaban a comer unas tortas y esas tortas estaban riquísimas y yo siempre agarraba la torta especial de hecho creo que lo comenté en ese video que les comento y bueno la torta era así, era un pan así largo y luego pues traía jamón, tomate, aguacate, lechuga, queso y sí, era como un sándwich pan arriba para abajo así tipo como una hamburguesa pero es una torta y el plato lo puse rojo porque siempre daban platos rojos me acuerdo perfectamente que los platos eran unos platos de plástico y eran rojos donde los servían y esto lo puse porque yo empecé a pedir un refresco siempre pedía un trolebus de mango un trolebus también para los que no saben lo que es viene siendo algo así como una malteada pero de hielo como un raspado pero muy 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 ¿cómo se dice? como muy delgadito el hielo algo así como un raspado como una malteada vaya pero en vez de leche de hielo y a mí me encantaba la malteada de, o no la malteada el trolebus de mango y así eran las copas la copa era así enorme entonces sí, eran las copas así y bueno te le ponían, me acuerdo que le ponían dos popotes nunca supe por qué a lo mejor porque como era hielo estaba grueso entonces para que saliera más le ponían dos popotes pero sí me acuerdo que le ponían un popote rojo y uno azul y bueno siempre le ponían una cereza en la parte de arriba entonces sí, y bueno yo sé que a lo mejor pensarán que faltan las papas o falta el pepino o falta alguna cosa pero no, esta era la comida favorita mía de mi infancia cuando iba ya les digo que mis papás me llevaban al cine y pues saliendo del cine íbamos a comer y me llevaban y compraba yo mi torta y mi trolebus entonces sí, aquí está me encantó como quedó y bueno mis hermosos así quedaron las páginas del día de hoy espero que les haya gustado déjenme saber cuál fue su favorita los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima bye mis hermosos